Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy, muchas gracias Y bien si hayáis todos a un nuevo lesplay que se viene al canal Esta nos toca AER, Memories of All Este juego que compré hace escasamente unas semanas Y que dije que lo iba a jugar lo antes posible porque me apetecía Y aquí está, es un juego que se parece un poquitín a Rhyme Un poquitín a Rhyme, un poquitín a Journey Se trata sobre esta chica que vemos en pantalla, creo que se llama Aku O algo así, lo empecé a jugar el otro día, pero al final me gustó como iba el directo y lo quité, ¿no? Jugué como dos minutos, nada Y es un juego desarrollado en 2017 por Forgotten Key Y está distribuido por Daedalic Entertainment Y nada, lo dicho, creo que es un juego especial, creo que es un juego que puede estar bastante bien No es que vaya a ser el juego del año, ni vaya a ser un juego que me marque para la historia Pero tengo curiosidad por él y vamos a jugarlo Así que nada, muchas gracias por estar ahí y vamos a darle ya a cualquier botón para empezar Vale, Memories of All, opciones, jugabilidad Pero invertir cámaras, sensibilidad, lo cambié el otro día, estaba a cuatro Me lo cambié el otro día Brújula, sí, por favor Y el sonido también lo bajé un poquitín Porque en el salón se me escuchaba demasiado alto Vamos a bajar el tono 68 Y vamos a ver qué tal está Vamos allá Nueva aventura Ya veis que ni siquiera me daba la razón de continuar porque dejo nada, jugué muy poco El principio está, aparte de si lo he dicho Tiene una estética bastante peculiar, bastante bonita Y puede guardar cosas muy buenas Hmm, escúchame Auk, no Aku Auk Sé que ardes en deseos de explorar Pero tu peregrinaje es importante para el pueblo de los cielos Como sabes, en los tiempos anteriores a la gran brecha Las tierras eran muy diferentes a como son ahora En lugar de irlas en el cielo, las tierras eran una y los ancestros habitaban el mundo Construyeron grandes estructuras Entre ellas, tres templos Aquí mismo, en la tierra de los dioses Tu camino deberá pasar por cada uno de ellos Tres templos Pero algo cambió Por causas que desconocemos, los ancestros provocaron la gran brecha Resquebrajando las tierras y convirtiéndolas en islas flotantes La sacerdotista Cara oró junto al faro Y encontró respuestas que ayudarán a nuestros pueblos a sobrevivir al cataclismo La gran brecha aquella La primera parada en todo peregrinaje es el santuario de Cara Entra, Auk Yo te esperaré fuera Hacemos nuestra pequeña Auk Vale, L, esto es el tutorial L para desplazarse Me alegro de haber cambiado la sensibilidad Porque estaba muy alto el otro día De momento se lo podemos No, parece Vale, el L es como para centrar la cámara Vale, sí Para centrarla al norte Aunque vayamos así Se da la vuelta, ¿vale? Así O pum, vale Y el L1 también, ¿no? R1 también, vale Es para la cámara Ay, el triángulo es el mapa Volver De acuerdo Pues vamos allá Imagino que estaremos en el santuario Este es el primero Y no podemos interactuar con nada Lo he dicho La ascética ya me Ya me gusta, ¿no? Tiene ese toque rhyme No he jugado rhyme Pero bueno He visto, ¿eh? Cómo es Así que no lo puedo comparar La escala Ya me está petrificando el oído La música Pero bueno, oye Se lo dejaré Se lo permitiré por ahora Igual lo bajo un poquitín, ¿eh? Pero el de los cascos A ver Vale, ya hemos vuelto Estamos aquí de regreso Me resulta curioso Que no empaña nada El menú de pozo No empaña nada El juego, ¿no? Leer Esta tablilla está muy desgastada Parte del texto es elegible En la tierra de los dioses Había tres En tres casas Dormitando en los cielos eternos Sí, porque esta esa rama Ahí que ha salido Y nos lo ha fastidiado todo A ver Para, hacia abajo No hay nada, ¿no? Simplemente es por si caemos Haciendo plataformas Puedo también contar El que no conozca este juego Que la protagonista Espero que se esté viendo bien ¿Estoy bien centrado? Sí La protagonista se transforma En una En un ave, ¿no? Ya se ve aquí En la portada Que ese ave Ahí está ella Y sí, que esas formas Se ve para poder Ir navegando entre las islas Que ya se paró La gran brecha, ¿no? Así que Vamos a hacer las plataformas Que nos obligan Así Me gusta mucho La animación del personaje Como se levantan las faldas Como se hace con los brazos Está muy chulo Tiene cierto cariño A mí eso me gusta Ya me llama la atención Les, vamos a ver El recuerdo de la luz En nuestro corazón Brillando con el nombre de Kara Su antorcha La guió y protegió Cuando el mundo se quebró Y nos convertimos En el pueblo de los cielos Kara es la gran diosa ¿No? Nuestra Se imagina ¿Será que será? Después de la gran brecha Ella consiguió Ganar sus oraciones En el faro Hizo que el mundo Se fuera A peor, ¿no? A ver ¿Y esto no hay nada? No Ah, es como un zorro Ah, manda Qué bonito Sí Sí, sí Una ardilla, ¿no? Un Pokémon No, un Pokémon no Vamos allá A ver Vale Imagino que es por donde Hemos estado anteriormente Y lo he dicho Me apetece Ah, no sé Me apetece jugar A un juego más de acción Pero bueno Vamos a probar este Tengo mucha curiosidad Por ver cómo es Y Voy a darle caña Leer Vale Entra en la sala del recuerdo Donde duerme la luz de Kara Que solo tras su muerte Se apagó Pregunta y quizá brille Para responderte X Cuando he dicho X Casi me ha dejado el dedo ahí Vale Oh, qué bonito Es como Joder, tío Es como Como Journey Por los simbolitos estos de De transmisión ¿Qué haces? Ah, ah Acercarte, a ver Esta es cara Acercarte de la luz deotonur Ostras, hemos ido como a otro mundo, a coger el faro. Nos están mostrando algo. ¿El porqué de la brecha? ¡Candil! Vale, los dioses... ¡Oye! ¡Ostras! Esto es todo en la mierda, mira, esto es la gente. Son espíritus, son personas claras, como en Journey. ¡Qué fuerte! Vale, hay que irse por ahí. Más gente por aquí, más gente. Ostras, ¿y ahora qué? ¿Llegaremos? No creo, ¿no? Nos tenemos que convertir en un nave. No. Está viniendo abajo del santuario este templo. Más mía el agua. Al menos no tenemos vida como tal, así que no nos hacemos daño. ¡Ey, espera! Espero que estas cantuchas duren lo suficiente como para guiar a la peregrina. O sea, se ha cerrado el camino todo el rato, eh. O sea, se ha cerrado el camino todo el rato, eh. ¡Qué pronto! A ver, eso sé que es un juego cortito, eh, por ejemplo. Y así creo que va a estar muy bien, va a estar muy bien. Se aproximan. A ver si carga. Pues ha venido abajo del templo este de cara. ¿Por qué será? ¿Y por qué nos han dado este farolillo azul? ¿Qué significa? Este farolillo... ...de luz, no azul. Eh, ¿qué significará? No sé, a ver. Vamos a ver. ¿Qué más nos cuenta la historia? Inie, ¿no? Ah, no, joder. Vale. Grande. Inie, no. Es la brújula. Pensé que era el nombre del pueblo. Nada, nada. Eso queda para momento... Momento de vergüenza ajena. Qué bueno. Tonto. Oini. Ay, mi madre. Aunque has conseguido salir, gracias a Dios es que estás bien. ¿Qué ha pasado ahí dentro? Cuando la cuba se ha derrumbado, he imaginado lo peor. ¿Es eso el candil? Mmm, qué raro. El candil es un antiguo artefacto también llamado luz de cara. No sé muy bien por qué brilla junto a ti. Es la primera vez en generaciones. Asegúrate de que nada le sucede. Yo me quedaré aquí para investigar el santuario. Entre tanto, debes proseguir tu peregrinaje. Hay un pueblo cerca del faro. Guíate por las cometas para llegar hasta él. Habla con Daina cuando llegues. Ella te dirá hacia dónde deberás ir después. Al saltar, transformate. Qué bonito. Qué bonito. Uy, mi madre. Qué bonito. Qué bonito. No, 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 no. Qué chulo. Encima no tenemos vida, así que me da igual. Me da igual estrellarse por ahí, ¿no? Es súper bonito. Esto parece todas las tumbas, ¿no? Ah, mira, el cuadrado también. Si son tumbas, ves como la gente le consuela. Oh, qué bonito. Qué chulo. Muy, muy chulo. ¿Tiene que tener gafas o qué tiene? Bueno, tiene las cejas muy prominentes. Qué chulo. Venga, vamos a volar, vamos a volar. Yo también quiero volar ya. Vale, guardamos. Mira, aquí está el mapa. Vale, esto será esta isla de aquí. El asentamiento se llama. Qué bonito, qué... Uh, qué chulo. Qué chulas animaciones del personaje, eh. Vale, el círculo de momento es lo único que no hace nada. Vale, pues vamos a volar. Yo quiero volar ya. Qué chulo. Ah, bueno, lo de volar. Los controles de volar. Tierra derecha y arriba es abajo y abajo es arriba. Qué chulo. Qué bonito. El pajaracoste. El ave. Entra la cámara. Esto es un poco mareo. Cometa. Vale, y ahora a dónde tenemos que ir. O esto es mundo abierto, vamos a llamarlo. Qué chulo. Uy, no, 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 no. Ah, vale, vale, puedo, 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 vale. No, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hacia arriba, Auk. Uf, pero es mal. No sé si habrá posibilidad de morir. Ahora vamos muy... Vamos a intentar parar. Jerónimo... No morimos, no morimos. No morimos. Qué chulo. Así que aquí podemos explorar libremente. Creo que sí, creo que sí. A ver, es un juego por... Por lo que cuesta este juego, lo que os podría costar a cada uno de vosotros, es súper barato. Y súper bonito y muy cuidado. Está muy cuidado. Tiene un... Se nota que tiene cariño. Esto es el faro. No parece que esté sucediendo nada. Debería volver más tarde. Vale, pues... Está abierto, pero... Está, es muy abierto, pero se me ha guiado. Ya sabéis, hasta que no recorramos los demás sitios, no encontraremos nada aquí. He hecho para el precio que tiene. Tengo cuidado. Es cierto que podría... Perdón. Toma ahí. Ya que nadie va a ver el vídeo, también me puedo permitir mis... Mis bostezos. Ovejitas, ovejitas. Ahí va, ahí va, ahí va. Cuidado. Arriba, 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 arriba. Arriba vaya con descontrol. Igual invierto el eje, eh. Igual invierto el eje que... Aunque sea así el correcto. Uf, qué pasada, qué pasada. Qué chulo, tío. Aunque la prota se nos emociona demasiado, AUK. Qué chulo. Lo único que puede pecar el juego, quizás, no lo sé todavía, es que sea un mundo muy vacío, ¿no? Muy chulo, pero muy vacío. Y sería una pena... Arriba. Vale, a ver si vemos... Algo que nos guíe, una de luz o algo. ¿Nuestras corrientes significarán algo? Voy a seguir esas corrientes de aire. ¿Vuelven las corrientes? Sí, vuelven las corrientes. Creo que iré hacia allí. Igual, ¿no? Porque el mapa... No dice nada. Voy a intentar seguir las corrientes de aire. Hay varias, hay varias. Ostras, qué grande. Aquí puedes jugar a que a medida que se pasen las nubes, aquí se parecen ese tipo de rocas, ¿no? Que sean nubes, pero... Suma de roca, a ver. Que no veo nada. Ahora he descubierto cataratas, canción de viento... Mapa, vale, vale, vale. Uy, 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 pero esto es enorme, a ver. He visto... Espera, espera, ¿y esto que brilla? ¿Este de luz que hay? No, 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 no. Tengo que controlar, eh. Tengo que controlar, eh. Tengo que controlar, a ver. ¿Qué pasa aquí? Se me han cambiado las tornas. Vamos a ir allí. O aquí, mismamente. Tengo que controlar un poco el tema este del bajarraco, eh. Ahí estamos. Perfecto. Poco a poco, eh, paciencia. A ver. ¿El faro? Sí. Luz con luz. Sí, sí, pero... Ah, pone usar. Vale. Es como, Dios, ¿no? ¿Esto qué es? Es como un tiburón. Dios tiburón. He imaginado que si era de noche, ya que tenemos el faro, ¿no? Quiero ir al otro que había por aquí. Ah, mira, quizás sea eso. Ah, mira, mira como refleja. Vamos a ir hacia allí. Eso es lo que acabamos de desbloquear. Nos dirige hacia otra parte. Vale, vale, míralo. Ahí está. A lo torpe, pero bueno, aquí estamos. Vale, ¿y ahora qué? Vale, imagino que tendré que buscar el sol, encontrar el sol, y así poder desbloquear... ...esto que hay detrás de la catarata, imagino. O catarata cascada. ¡Ay! Ay, 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 espera, espera. Esto es un caos, ¿eh? Esto es un caos, ¿eh? Con una... Vale. Tien botón para frenar. Sí, para girar. Vale. Tien botón para frenar. Vale. 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 Aquí hay otro. Aquí está el sol, aquí está el sol, aquí está el sol. Vale. Y otro tiburón en el mismo. ¿Para qué es el sol? Tien... Ahora. Eso es. Pues... ¿A dónde nos lleva? Y, por favor, pido que camine un poquito de música, ¿eh? Ya estamos, a ver ¿Qué encontramos aquí? ¿Será otro santuario esto? Se imagino Estará un juego muy tranquilito Muy tranquilo Pusemos que esté guay Vaya pelos tengo Un poco de loca Por eso el efecto espejo No sé qué lado es Ya se ve muy oscuro la cámara Vamos, porque está listo oscuro La pantalla Inteligencia cero